Hey, si gozo de mi lujo me critican, why? Ese comporta bien, pa' que no aplica, damn! Si yo he luchado por tener lo mío, guardo tu ti y no te enfoques, hay quererme, me jodío! Hey, si gozo de mi lujo me critican, why? Ese comporta bien, pa' que no aplica, damn! Si yo he luchado por tener lo mío, guardo tu ti y no te enfoques, hay quererme, me jodío! Este quiero el reto, ni lo tratamos, se me pega lo que tengo, mijo! Este es el chat de que te amaste, si te has ni lo fino! Tu bienvenida a los lujosos, yo el entretenido, dama que se ve lo divino! Las excursiones, pasamos el año entero, cosas no le vacaciones! Siempre será en primera clase porque son mis flores! Póngase con las muchas chiles, se me demoren, el rumbo van ya los mejores! De este solo si es que aún somos celebros en alto grado, pose ti narizco! Mi placerá darle la vuelta a lo que no hemos visto! Milo para unidos, collas y un plato de marisco, estar este f*** y mundo listo! De esto sí que es vida, yo me he jodido por llevar a aquel que no esté en mi posición! No ha sudado por tan largas! Ya le he puesto varios años a este juego del dinero! No me odio es por tener las ambiciones que yo quiero! Hey, si gozo de mi lujo me critican, why? Ese comporta bien, pa' que no aplica, damn! Si yo he luchado por tener lo mío, guardo tú y no te enfoques, hay quererme, me jodío! Hey, si gozo de mi lujo me critican, why? Ese comporta bien, pa' que no aplica, damn! Si yo he luchado por tener lo mío, guardo tú y no te enfoques, hay quererme, me jodío! Si me caigo, te me ríes, si le monto de mi pena, si fracaso, tú sonríes y si gano, te rocheas! Tú no sabes que es el mambo o el puerto, no se condena con la estampa de asqueroso o en la frente, odio tierra! Sigo acá de vacaciones con mi chica de turista, aquí no hay tiempo para el hater con tu moto, yo por tu lista! Seguirá siendo lo mío, aunque otro se resista, sonaré en el mundo entero con misiones futuristas! No imagino nuestra música y niveles respetados, nominados para los clavis en caballos y calados! Me pego al con la limusina y hacia el público activado, o esperando que le lleguen los bolivos más pegados! Ya era hora que saliera un cantante delicado, que haga todo lo posible para hacer lo que se dan! Tengo fecha sobre el grano, te lo juro que hay abajo, lucharé hasta que me muere y por mi música está bajo! Hey! Si gozo de mi lujo me critican, why? Ese comporta bien, pa' que no aplica, damn! Si yo he luchado por tener lo mío, guardo tú y no te enfoques, hay quererme, me jodío! Hey! Si gozo de mi lujo me critican, why? Ese comporta bien, pa' que no aplica, damn! Si yo he luchado por tener lo mío, guardo tú y no te enfoques, hay quererme, me jodío! Busca el tele, en Vaya disco llevo una vida adentro, so be careful en panel, el uso de muertas en tu alma, entro! No me cojones, porque cada son quien es su límite, por si no lo sabes, este niño nada es que yo heme! Tengo tres armas nucleares muy potentes, got the left, got the right in the mosquilla, es la mente aquí! So cuando quieras, vamos al equipo, vamos a tuelo, bring it up, vamos al grano, que resumen todos los codos! Hey! Si gozo de mi lujo me critican, why? Ese comporta bien, pa' que no aplica, damn! Sigo he luchado por tener lo mío, guardo tú y no te enfoques, hay quererme, me jodío! Hey! Si gozo de mi lujo se critican, why? Ese comporta bien, pa' que no aplica, damn! Sigo he luchado por tener lo mío, guardo tú y no te enfoques, hay quererme, me jodío!